Dejan en la calle a Edwin Kass, le robaron hasta los calzones. Te cuento, esto es en la chorcha. Hizo posta a través de posta. Tras uno de sus conciertos en Estados Unidos, Edwin Kass, vocalista de Grupo Firme, utilizó sus redes sociales para denunciar el robo de algunas de sus joyas y relojes de lujo que superan los 200 mil pesos mexicanos. Actualmente, los integrantes de Grupo Firme, quienes recientemente se presentaron en la cuarta temporada de La Casa de los Arnosos, están de gira por Estados Unidos con la última peda tour con la que planean visitar diferentes ciudades de México, Estados Unidos y de Europa. Aunque no entro en detalles del robo, el cantante aseguró que tiene video de lo que le sucedió y que fue una gran cantidad de dinero lo que le robaron los amantes de lo ajeno. Me dio nacas las cosas, pero le robaron. Aunque en un inicio Edwin no dio detalles de los objetos que le robaron, luego a través de las historias de Instagram compartió fotografías de dos relojes de lujo que los rateros se llevaron. Uno de los relojes marca Hublot, que es edición especial, de este modelo de reloj solo se hicieron 50 piezas en todo el mundo. El precio solo se puede consultar directamente con la empresa. En algunas páginas especializadas de venta de relojes, este tipo de productos se venden arriba del millón de pesos mexicano. Lo otro fue otro reloj, Richard Mill, esqueleto de oro rosa. Los modelos de estos relojes de lujo se venden en más de medio millón de pesos. En aquellas imágenes, Edwin Cass insistió en que las personas que le robaron los relojes, pues por favor se las vuelvan a vender a él, porque son cosas muy preciadas y únicas. Por no decir naconas, que solamente él iba a pedir. Aunque sean muy elegantes, ustedes saben que yo no sé qué tienen. Ay, los raperos y, este, no sé, los gruperos que les ponen brillantes y dibujos y piedras preciosas. Hasta dientes se ponen de diamantes y dientes de oro y todo eso. Bueno, total que él dice que le devuelvan sus ganguitas. Pues imagínate, millones y millones de pesos fueron los que le robaron las ratas de dos patas al vocalista de Grupo Firme. ¿Qué les parece si vamos a ver la declaración? Ya se estaba llorando y yo, con que me den un cachito del reloj, vivo para toda mi vida. ¿Estamos todavía? No había sube nada al evento de ayer porque no andaba de ánimos. Decían que no habíamos llenado y no, no, ahí les voy a ir la prueba, estaba todo lleno, soldado. Pero no andaba de ánimos. Y les voy a decir también porque no ando contento. El día de ayer saliendo del evento, tres camionetas me robaron mis maletas con mis joyas. Y todo, maldita delincuencia, en modo. Y este mensaje es para todas las autoridades de San Antonio, Texas. Que ojalá me ayuden porque esta vez tengo videos, tengo cuáles fueron los carros. Tengo muchas pruebas. Y espero ahora sí hagan algo porque también fue un dineral lo que se me robó hoy. Pero lo único bueno es que no estaba yo en la camioneta, ni mi mamá tampoco, que es lo que más me preocupaba. Ni mi tía. Ni nada. Bueno. Ahí estamos, plebada. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Gracias.